Hola, soy Sergio Estes, soy entrenador del club San Juan Bos Corta y os vamos a enseñar cómo realizar un tiro con potencia. Vale, la idea de este tipo de tiro es colocarse lo más centrado posible con la pelota y la portería y realizar el 100% del tiro con el empeine, es decir, nada interior. Vale, la posición del cuerpo, al contrario que el tiro colocado o cuando hacemos un desplazamiento largo es poner el cuerpo hacia delante para intentar poner toda la fuerza de nuestro cuerpo en el tiro y que salga lo más recto posible. En relativo al pie de apoyo debe ser lo más cercano a la pelota, ni muy adelante ni muy atrás porque nos saldrá el balón hacia arriba. Debe ser una distancia prudencial y que no muy cerca porque nos podríamos tropezar. Bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo y decir que este es un club que está bajo el paraguas de un colegio y el colegio lo que intenta promover son los valores deportivos y los valores también que da el fútbol como el compañerismo y también que los chavales sobre todo se lo pase bien, que eso es lo principal. Gracias. 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 Gracias.